La transición de los años 80 a los 90 fue especial, no solo por la nueva configuración mundial y su avance tecnológico, sino también por el desarrollo militar que Estados Unidos y Rusia destinaron al control de los cielos. Pero mediando la década de los 90, un claro ganador emergió con el nombre de F-22 Raptor, casa estadounidense que rápidamente se convirtió en leyenda. Pero a la par de su nacimiento, hubo otra aeronave que maravilló con su velocidad y camuflaje a pesar de su corto tiempo de vida. El F-23, mejor conocido como el Northrop McDonnell Douglas EF-23, pudo haber cambiado el curso de la historia con un revolucionario diseño. ¿Qué ventajas y desventajas tenía este avión? ¿Y por qué quedó opacado por su competidor? Sube el volumen y quédate con nosotros, porque en los próximos minutos conocerás todo al respecto. Comenzamos en 3, 2, 1... ¡Prepárate para volar! En 1981, y ante los avances soviéticos en el campo de la aviación militar, Estados Unidos dio inicio a Advanced Tactical Fighter, un programa de desarrollo de casas de avanzada destinado a ganar el control del espacio aéreo. Cinco años después, las empresas Lodgit y Northrop fueron las finalistas y comenzaron a desarrollar, respectivamente, los modelos IF-22 e IF-23. Y en 1991, el triunfo fue para el IF-22, que más tarde pasó a llamarse F-22 Raptor, avión que hoy en día es, según expertos del campo, el mejor de su clase. Sin embargo, algo sucedió en el medio. Para empezar, al F-23 ya se le había reconocido un mejor rendimiento. En comparación con el F-22, solo menguaba en maniobrabilidad a bajas velocidades, algo que no era sustancial. Pero Lodgit dio un verdadero show en la demostración de 1990, con disparos de misiles incluidos, y terminó de inclinar la balanza. Aquella batalla de diseños aún sigue fascinando a los expertos, quienes indagan en el clásico ¿Qué hubiera pasado si…? Pero ahora es momento de conocer las características del F-23. En primer lugar, analistas y hasta el piloto de pruebas en jefe Paul Metz, hombre que trabajó tanto en Lodgit como en Northrop, recuerdan la velocidad supersónica de crucero de 1.8 Mach que podía alcanzar Grey Ghost, segundo prototipo del F-23 e impulsado por los motores IF-120 de General Electric. Incluso su vida útil era mayor que las versiones del F-22 y era más potente que su prototipo gemelo Black Widow II, acreedor de los motores con empuje vectorial Pratt & Whitney IF-119. En cuanto a sus dimensiones, el IF-23 tenía una longitud de casi 21 metros de largo, 13,3 metros de ancho y 4,3 metros de alto. Observaba un peso vacío de 14,97 toneladas, 23,33 toneladas de peso cargado y un peso máximo al momento del despegue de 29 toneladas. Luego, hay que mencionar su curioso diseño de alas en forma de diamante, así como una cola en B y una cabina situada en un nivel alto cerca de la nariz de la aeronave. Todo ello completaba una oferta de buena visibilidad, reducción del arrastre aerodinámico en velocidades transónicas y mejoras significativas de balance, control y estabilidad. Además, la bahía de armamento estaba debajo del fuselaje, entre la nariz y el tren de aterrizaje principal. Podía llevar ocho misiles aire-aire AIM-120 y AIM-9, así como una diversa carga de aire-tierra, incluyendo municiones capaces de destruir objetivos grandes y fortificados. En lo que respecta a los motores, se trataba de dos turbofan ubicados en compartimientos separados y provistos de conductos de tipo S para evitar la detección mediante radar en ambos lados del avión. El escape de las máquinas poseía canales de ablación para disipar el calor y servir de protección ante misiles de guía infrarroja. Su alcance era de casi 4.500 kilómetros con un rango de combate de 1.287 kilómetros, números favorables si los comparamos con los del F-22, que registra un alcance de 3.000 kilómetros y un alcance de combate de 1.093 kilómetros. Por otro lado, las superficies de mando estaban controladas por un sistema de gestión central por computadora. En este marco, hay que resaltar que, si bien la aviónica era prácticamente idéntica a la del F-22, este último adoptó el radar que originalmente iba a ser exclusivo del F-23. Todo ello demostró que era más sigiloso, veloz y novedoso que su competencia, y que incluso podría haber sido más rentable que un F-22 que, en la última década, representó un costo demasiado elevado para las arcas norteamericanas, tanto en producción como en actualizaciones. Justamente, Northrop quiso adelantarse a la cuestión del precio en su F-23 mediante el uso de componentes de aviones F-15, FA-18 y F-15 Strike Eagle. El valor final se desconoce, pero se cree que, debido a esos recursos, quizá no hubiera sido tan elevado como se pensaba. Después de este repaso, te debes estar preguntando por qué el F-22 fue el vencedor de Advanced Tactical Fighter. Más allá de su impactante demostración que mencionamos al comienzo, hay otros tres factores que le dieron la victoria. El primero es relativo a los propios deseos de la Fuerza Aérea Estadounidense, que prefería optar por un diseño más conservador antes que lidiar con un caza que excedía los requerimientos del concurso. En este sentido, hay que agregar que el compartimiento de armas había resultado demasiado anticuado y complejo a los ojos de los expertos. El segundo punto era otro estrictamente militar. La Armada Estadounidense, aunque retirada del programa, también tenía voz y voto en el proyecto y no le había agradado para nada la versión naval del F-23, la cual ofrecía una configuración de canards para intentar mejorar el flujo de aire y maniobrabilidad del avión. Así, tuvo un voto más que favorable para con el modelo del F-22. El tercer ítem fue la visión del Lodgit durante su demostración para alcanzar los requisitos del Air Combat Command, principal proveedor de unidades de combate aéreo estadounidense a lo largo y ancho del mundo. En el vuelo, el F-22 realizó pruebas vistosas de su ángulo de ataque que encantaron al proveedor, cuyos pilotos amaban el combate aéreo cerrado, mejor conocido como dogfighting en la jerga militar. Y también encantaron a gente no especializada en el tema, por lo cual se entiende que Lodgit supo dejar en claro su producto a nivel conceptual. Y el último factor, tal vez el más importante, fue la omnipresente política. La relación de Washington con la empresa Northrop no era demasiado amistosa luego de las performance y los sobrecostos del bombardero Stilt B-2 y el cancelado bombardero naval A-12. Más allá de su excelente rendimiento, el F-23 se les aparecía como otro aeroplano de precio exorbitante y proveniente de una corporación a la que le habían perdido la confianza. En conclusión, es posible afirmar que el F-23 hubiera sido una excelente opción para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los pronósticos indican que, de haber ganado, el país norteamericano tendría hoy un margen bastante más amplio de superioridad aérea sobre productos como el J-20 chino o el Su-57 ruso. Además, a medida que pasa el tiempo, su estatus de aeronave de culto no hace más que crecer. Como señala un artículo del medio especializado The Drive, es una de las piezas más enigmáticas de la historia de la aviación. Si bien el F-22 es un caza que casi 30 años después aún no tiene un rival claro, las dudas sobre su elección en 1991 todavía rondan en los pasillos de la Fuerza Aérea. Y ahora te preguntamos a ti, ¿la Fuerza Aérea de los Estados Unidos debería haber elegido al F-23 en lugar del F-22? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para continuar explorando juntos la aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo video.